El oriente fue la segunda región del departamento en número de personas quemadas con pólvora durante las fiestas decembrinas. Una resolución del 27% en el número de quemados con pólvora es el balance que deja la campaña de la Gobernación de Antioquia llamada Antioquia sin pólvora 2017, esto teniendo en cuenta los 95 casos reportados hasta el 2 de enero, en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se presentaron 130 lesionados. Precisamente entre el 31 de diciembre y el 2 de enero se registraron 9 casos más de personas quemadas con pólvora en el departamento, de los cuales 5 tuvieron lugar en el oriente antioqueño. Estos son los municipios de la región y el número respectivo de quemados. Guatapé 1, Granada 3, Guarne 2, El Carmen de Viboral 4, El Santuario 11, El Peñol 2, Marinilla 3, Abejorral 1, Río Negro 1, San Carlos 1, San Vicente 1 y San Luis 1. Es decir que el oriente aportó 31 de los 95 quemados en Antioquia durante las fiestas decembrinas. Por lo anterior, el oriente sigue siendo la segunda región del departamento con mayor número de quemados con pólvora, detrás del Valle de Aburrá, donde 41 personas resultaron con lesiones. 36 de los casos corresponden a menores de edad.